La oportuna y transparente atención a los procesos de rendición de cuentas nos han permitido entregar los estados financieros auditados en el ejercicio fiscal 2018 ante los representantes de las comisiones de educación pública y servicios educativos del Congreso de la Unión, la de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría General de Lanúyes y la Dirección General de Educación Superior Universitaria.